El pichado del zurdo, batea profundo entre el centerfield, va atrás el elabora, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, ¡qué golpe! Cuadrangular de dos carreras para el emergente Lake, podría ser la tapa al pomo, el partido ahora 4 por 1, ganando las estrellas. En este mes de enero inician los trabajos para la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao, crecemos gracias a su confianza. Así que la sustitución del dirigente Fernando Tatis paga dividendos y de qué forma el lanzamiento de bola rápida de Fernando Abad y Lake lo sabía desde que hizo contacto, honrón entre el centerfield, y el partido está ahora 4 por 1 a favor de las estrellas. Bueno, y este honrón de Lake con uno a bordo le ha echado un tanque de agua fría, fría, fría aquí a los fanáticos en el Estadio Cibao.